Ya voy, que ya te va bien. Bueno, aquí la de las... U, U. Or, or. No sé, no sé más. Vale, voy. ¿Abladad? Ahora. No sé qué pasa, que ahí se comprende. Mal, no están haciendo gestos. Hacen así. ¿Clácificarlos? Esto que dice, gestos. Bienvenidos hoy a un día más de estos, del Panning's Office. No, eso no soy el juego. Y ahora tampoco. Ahora se lo hace fuera. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, sí. Y lo que venía diciendo es que, bienvenidos a otra sesión más dentro del Panning of Science, que es lo de una pinta de ciencia, por eso, porque se le metaron los ingleses y no aquí serían cañitas de ciencia o cosas así. Y entonces, recordaros que podéis filtrar con el bicho este el hashtag pinkintint17es y si queréis hacerlo más local para Sevilla es lo mismo, pero quitándola S y poniendo S-E-V, de Sevilla. Hoy es el segundo día y está el Facebook y lo del Instagram y, yo qué sé, esto lo tenemos que decir todo un día, ¿no? Aquí están los de... Estos son los que ponen los dineros, que son el NAB, la investigación y ciencia, el barbillo y el CEN, que son gente que pone mucha pasta. Y luego ya, la casa de la ciencia, aquí en Sevilla y en la Universidad de Sevilla también, por supuesto, y la estación biológica de Doñana, que como veis han tirado la casa por la ventana en marketing y han dicho, vamos a poner un lince. En su financiero bordoese, el lince estaría sobre, debajo de un arco de la mezquita. Pero aquí no tenéis mezquita, así que lo siento. ¿Seguimos con la gente que pone dinero? Pues este que es el Jordão, que hay que poner dinero aquí, para la gente del bar. A vosotros no va a pagar nada, pero a nosotros no ha pagado, por ejemplo, esto. Ah, no, esto ha sido la Universidad. Algo ha pagado directamente. Todos no sabemos qué ha sido. Y luego tenemos lo de la Universidad. Otra vez. La Universidad pone dinero dos veces, pues le ponemos dos veces aquí. Y se ha acabado. Esta mañana, ya os prometo que me lo voy a prender por la mañana y lo diré más rápido. Este es el Mule Bar, que es el bar en el que os encontráis, que es el sitio donde hacemos todas las charlas. Y luego está el Hunty, el C, que no sé lo que es, el CSIC y el Nancy. Y después le doy a esto, y aquí hay un concurso del NABLA DIFFERENCIAL WEIRD, que es bícete diferente, porque va siempre con los mismos. Ya sé qué pasa. Creo que no pueden usar el rayo láser. ¿Algo ha hecho antes que le has dado algún botón? Y se apagaba. Venga, da igual. Y entonces subo una foto, que es que tú coges una foto y la subes. Pero a la red. Y lo hacéis siguiendo. No hace falta que subáis. Y lo hacéis con esos cuatro puntos, que no voy a leer, pero que ya sabéis todos. Y ahora, ¿esto qué es? Que Invergación y Ciencia ha dicho, voy a tirar la casa por la ventana y como se le va a apuntar mogollón de gente hoy, pues le voy a dar un 30% de descuento para los que se apunten del 15 al 17 de mayo. Que si no os dais prisas, os pasará este pedazo de ofertón. Tienes que meter el código promocional, que es PIN OF SCIENCE. Todo junto. Y ya está. En la oferta válida desde la cero cero del 15 hasta la 23.59 del 17. Y gracias por vuestra compañía. Y ahora, ¿ya nos acabamos con esto? Ahora te lo siento a ti. Sí, pero espera, que Isa lo iba a hacer esto, pero no lo ha hecho. ¡Uy, perdón! ¡Pero he quitado! Isa. No me pecais. Te peinamos malo. ¿Qué te lo mantiene? Bueno, pues Alberto Marques es una persona humana que es catedrático en la Universidad de Sevilla y de mates, matemática aplicada a uno, en la escuela de los ingenieros informáticos superiores. Yo lo llamo informática, pero tiene un nombre más largo. Y bueno, pues es una persona que ha hecho posillas de matemáticas. Muchas. Lo voy a contar todo porque yo no lo sé. Él seguramente sí se las sepa todas. Pero hace cosas muy guapas de topología y eso, que seguro que no hablará ahora. Y hoy nos va a hablar de esto que, dice tú, el título no me dice nada. Es un trabalengua. Sé que por ahí va Irene, ¿no? Pues esto es un problema en matemáticas que es lo que nos va a contar él. Yo no lo podría contar, pero a mí ya me ha insinuado alguna cosa y digo, bueno, joder. Por los ladrillos y el cielo. Y nada, pues le voy a dejar ya que hable. ¿Puedo? ¿Quieres? Sí. ¿Puedo? ¿Quieres? Sí. ¿Puedo? ¿Quieres? Sí. Sí. Muchas gracias, Tígué, por la presentación. Tenemos que hacer un… un… un día sólo de presentaciones. Bueno, una aclaración. La hora ya hace calor. No sé si os habéis dado cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Bueno, esta es una transparencia en negro, pero de vez en cuando, para, digamos, por si queréis relajaros, echar una sienta o lo que sea, pues de vez en cuando con una transparencia así la habéis dado cuenta del cambio, ¿no? O sea, a los más agafes de vosotros. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que se ve, eh, ah, un momento, oh, ¿vale? Entonces, hacéis algo, ¿no? Para que yo note una cierta percepción, porque si no me gasto un dinero en un psicólogo que no te ve. Entonces, cuando veáis esto, os sorprendéis un poquito, que sea por cariño, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de algo que en realidad es muy apropiado aquí en Sevilla, porque lo que decimos el cielo está ladrillado, pero en realidad lo del cielo está ladrillado tiene mucho más que ver con los bosaicos que vemos en el Alcázar de lo que puede parecer. Hay distintas interpretaciones de por qué el arte musulmán en general utiliza tanto los bosaicos. Hay ciertos sectores del mundo musulmán que, de hecho, prohíben la representación de figuras humanas. Ya veis que eso hay una polémica ahí entre los coranistas, que si eso es el Corán o no, incluso de todo tipo de figuras. Y eso los bosaicos en algún sentido lo vienen a sustituir, porque los bosaicos tienen las propiedades que le otorga el Corán a Alá. Ocupa todo el espacio, en cualquier parte podemos encontrar una parte de él, o sea, en todo sitio, es ubicuo, es eterno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos la cantidad de representación de mosaicos que existe en todo el arte musulmán. Estos son ejemplos del Alcázar de Sevilla. Ese también. Que por cierto también, una relativa curiosidad, si miramos los mosaicos del Alcázar de Sevilla tiene sentido la palabra que ya está un poco en desuso, que es el alicatado. El alicatado porque esto se hacía, a partir de piezas más grandes, se hacía con alicates. Quiere decir, cada una de estas piezas es una pieza individual, que está hecha de trozos de esos, no son losetas. Entonces, si miráis en Alcázar, hay dos cosas distintas. Hay, si entráis en el patio de esta a la derecha, pues esos son losetas que imitan a estos. Es muchísimo más fácil de encontrar, o un típico azulejo que se encuentra por Triana y demás. Mientras que estos son, cada una de las piezas de colores esas individuales está hecha, es proceso para ese sitio. O sea, que eso es una cosa que tiene un gran mérito. Este es otro de los mosaicos del Alcázar, pero también existen otro tipo de mosaicos. Entre otros son muy famosos los de Hexel, ¿no? Como este y esta. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos formulamos, pueden estar ahí resumidas en ese... O sea, cuando se plantea desde el punto de vista matemático cómo estudiar un mosaico, pues puede estudiarse desde todas esas propiedades. Se puede estudiar desde el punto de vista algebraico, porque los mosaicos tienen filos, tienen traslaciones, y eso se traduce, como bien nos puede deleitar aquí algunos de los presentes, en estructuras algebraicas, como son grupos y demás. Y alguien habrá oído hablar de los grupos cristalográficos, de los 17 grupos cristalográficos y demás. Una curiosidad, y para... de mérito de los matemáticos, el teorema importante, que es de finales del siglo XIX, de clasificación de los grupos cristalográficos, es primera obra que viene de la cristalografía, no de la matemática. Entonces, después se han ido clasificando en distintas dimensiones y demás. Se puede estudiar desde el punto de vista geométrico, porque he puesto dos representaciones de Hecher que son... representan el plano... el plano real. Pero hay otros muchos que representan geometrías hiperbólicas o geometrías escénicas en las mismas figuras de Hecher. Se puede estudiar desde el punto de vista computacional. Y ya hemos hablado aquí en Boulevard, desde el punto de vista computacional, porque algún problema de los posaicos aperiódicos está relacionado con los problemas que estudiaba Antonio, del problema de parada. Entonces, remito a la charla que ya di en su día aquí en Boulevard. Se puede estudiar desde un punto de vista topológico y algo mencionaré, y combinatorio. Sobre todo me voy a centrar en la combinatoria. Aunque algo mencionaré de topológico, porque el primer resultado que voy a hablar, voy a dar este resultado y voy a hacer demostraciones, atentos. Es de carácter topológico. De hecho, un resultado que yo le tengo especial cariño por algo que explicaré más adelante. Entonces, si alguien quiere saber casi cualquier cosa de mosaico, este es mi libro. Esto es la Biblia, ¿de acuerdo? La Biblia de mosaico. Este es un padre de Grumbau y Schäfer. Esa es la segunda edición que no tengo, y espero que alguien de mi departamento... Tengo la primera que es muy vieja y muy... Bueno, entonces, volviendo a esto, voy a intentar describiros un grafo muy especial. O una estructura muy especial. Esto es una semirrecta, ¿vale? Tenemos que pensar que empieza en ese punto, pero sigue hasta el infinito por aquí. Una semirrecta. Y ahora a la semirrecta le vamos a ir pegando cosas. Le vamos a pegar una especie de... Eso no es un elefante ni un sombrero ni nada de eso. Eso es un arquito así, ¿vale? Eso es un arquito, no nada de elefante ni nada de... Eso es un elefante. La boba, clarísimamente. Entonces, y ahora eso le vamos a unir, ese arco lo vamos a unir con la línea, con la semirrecta esa, de esa forma. Y ahora lo vamos a unir de otra forma también dando la vuelta por detrás, que es así. Obsérvese que la unión, esa segunda unión es entre uno y otro. Que si la pintara correcto se cruzaría con la primera. ¿Vale? Ese dato es importante. Y ahora vamos a repetir esa construcción. La repetimos así y lo repetiríamos infinitas veces. Y ahora haríamos ese dibujo sin que se acumulara. Sin que se... Fuéramos pegando mucho las aristas. Bueno, pues hay un resultado que es el siguiente. Vamos a coger cualquier mosaico. Este mismo quedé destacado ahí un poco y lo voy a destacar un poco más. Y entonces lo que voy a hacer con eso es que voy a intentar encontrar ese dibujo. Está hecho por mí con el ratón, o sea que me tenéis que perdonar un poco. Pero la idea sería la siguiente. Ahí tenéis... Perdón. Ahí tenéis... La primera... Vaya, que me he hecho más rápido. Ahora. No sé si se ve bien con los colores. Ahí tenéis la primera construcción. Esa es la semirrecta y esa es la construcción esa. Más o menos se puede encontrar ahí en el borde del mosaico. ¿De acuerdo? Imaginad el borde del mosaico. Y ahora lo volvemos a repetir otra vez así y lo volveríamos a repetir otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, pues hay un resultado que me sirvió a mí para opositar a Catedral. Fue el que hice. Y que dice lo siguiente. Cualquier mosaico... Cualquier mosaico... El brazo de arriba, esto de arriba, es precisamente lo que hemos dibujado, ¿eh? El arquito es unido con este y es unido con este, pero tendríamos que dibujarlo... Es que no me cabría. Habría que dibujarlo por detrás. Pero es el mismo. Y otra vez y otra vez. Pues cualquier mosaico que se nos ocurra contiene a uno de esos dos brazos. Y es más, si dibujamos cualquier cosa que contenga uno de esos dos brazos de forma que no se acumule, estamos enlosetando el plano. O sea, es un sí y solo sí. ¿Qué significa esto segundo? Lo segundo significa es que podemos hacer algún dibujo sobre el plano de forma que algún punto no quede dentro de una zona acotada. Pues si hacemos una inmersión, Técnicamente se llama inmersión propia para los tiquismiquis, de cualquiera de esos brazos en el plano, todo punto queda dentro de una región acotada. Siempre estamos enlosetando el plano. Entonces, bueno, esto es un resultado que no deja de ser sorprendente. Técnicamente quiere decir que cualquier mosaico contiene uno de esos dos y cualquier cosa que contenga uno de esos dos enloseta el plano. Lo hagamos como lo hagamos. Bueno, esto... ¡Oh! Sabía que os iba a sorprender. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Eh... Pero ahora, en lo que me quiero centrar, en lo que me quiero centrar en cuántos mosaicos existen. Y para resolver cuántos mosaicos existen, lo primero que voy a hacer es tirar de literatura y entonces cojo la... Eh... Por favor. ¿Qué? Eh... Es lo último de lo que más está hablando y demás y polemizando y eso. No sé si habéis... Si alguien no oiga hablar de esta magna pieza de la literatura. Es el... Una versión de la obra de Antón de Sánchez Súperí que se llama El Principito. Es una traducción al andaluz. Y es it. Y es it. Y es it. Y... ¿Quién es it? Sí, hay alguien por ahí que la tiene firmada. ¿Eh? Estuviste en la presentación. Estuviste en la presentación. Fue gloriosa, ¿no? Eh... No, me salía al rato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y entonces, pues la respuesta, tirando de la literatura a cuántos mosaicos hay, es una carta. ¡Ja, ja, ja, ja! En términos matemáticos significa infinitos mosaicos, ¿no? Podemos... Eh... Hay que restringirnos un poco, no decir tanto cuántos mosaicos, ¿no? Porque... Vamos a suponer en principio que sólo dispongamos, si miramos al suelo, sólo dispongamos de un tipo de loseta. Por ejemplo, tenemos unos cuadrados y demás, ¿no? Entonces, si tenemos sólo un tipo de loseta, tenemos una carta de triángulo. De... Perdón, de loseta 2. De mosaicos que me cubren todo el plano. O sea, la regla es, tengo una sola loseta, ¿puedo cubrir todo el plano? ¿Puedo enladrillar todo el cielo con una sola loseta? ¿Qué forma tiene esa loseta? ¿Y cómo es loseta? Ahí tenemos un montón... Bueno, un montón son... Cuatro. Esto es un diño a mis amigos estadísticos. ¡Ja, ja, ja! Que... ¿Alguna hora? Que... Sí, de todo tiene que abrir la línea de... de Flying Spaghetti Monster. Eh... Entonces, que todo esto tiene una característica que puede parecer un poco raro a primera vista y es que todos tienen un solo mosaico. Perdón, una sola loseta. Son mosaicos con una sola loseta. Estas es... Son hexágonos. Estos son... Esto. Estos son pentágonos. Y estos son... Cosas así tipo de... Parece una salamandra o algo así, supongo. ¿No? Estos tienen su nombre, lo que pasa que no recuerdo cuál es, ¿eh? Este tiene su nombre. Pero no recuerdo... Y, por cierto, el de los hexágonos ese se parece un poco a si salís ahí fuera como está toda la alameda. La alameda está cubierta por hexágonos. Claro, lo que pasa que son hexágonos no... no convexos. Y eso es más complicado. Entonces, yo me voy a levitar a tipos de loseta que sean poligonales, sea descartos, perdón, esta de aquí, por ejemplo, la descartos, y que sean convexas, por lo tanto, de esta y esta la descartos. ¿De acuerdo? El convexo es que todos los ángulos internos sean menor de 180 grados. ¿Ven cuántos tipos de mosaicos existen si solo disponemos de una loseta y es una poligonal convexas? Si son regulares, se conoce desde... desde desde mucho tiempo. O sea, es un resultado relativamente trivial. El cuadrado con el cuadrado basta con mirar al suelo para ver qué podemos enlosetar. Con triángulos equiláteros pues también podemos enlosetar. Las abejas saben enlosetar con hexágonos y con pentágonos regulares no se puede. Y por problemas de ángulo, simplemente por un problema muy simple de ángulo, de hexágono en adelante no se puede porque los ángulos exteriores no me dan. Observe ese que ya con esto ya estamos metiendo aquí... Aquí podemos meter 4, aquí metemos 6, aquí metemos 3, pues ya no hay sitio para más. Es un problema de ángulo muy sencillo. Vale, entonces eso si el polígono es regular. Pero vamos a eliminar la condición de regular. ¿Cuántos hay? Entonces empecemos con los teoremas. Y voy a demostrar varios teoremas. El primer resultado es relativamente simple y es que todo cuadrilátero exceda siempre. Todo cuadrilátero sea como sea, no estoy hablando de cuadrado, de un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque voy a tomar un cuadrilátero cualquiera de esa forma. Entonces cojo un lado cualquiera y lo que hago es pintar el mismo cuadrilátero, dado el simétrico con respecto a este punto, arriba. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos eso. Ahora hacemos lo mismo con respecto a este lado y lo mismo con respecto a este lado. Y tengo esta figura más grande. Eso se llama una protoloseta. Y esa protoloseta que es aquí, con esa puedo seguir haciendo lo mismo pegando una, pegando otra, pegando otra y ya puedo recubrir todo el plano como se ve ahí. Simplemente con esa construcción. Lo bonito de esta construcción es que hay una hipótesis de las iniciales que nos sobra. Porque el teorema sí está bien, pero habíamos dicho que íbamos a considerar polígonos convexos. No hace falta que el polígono sea convexo. O sea, si el polígono no es convexo, podemos hacer exactamente la misma construcción. ¿Eh? Podemos hacer la misma construcción y es tanto tan sorprendente que queja el público. Y es exactamente la misma construcción. Por lo tanto, aunque nuestro objetivo era ver qué pasa con los polígonos y convexos, hemos alcanzado un poco más allá en el caso de los cuadrados. Todos los cuadrados lo consiguen. ¿Qué pasa con los triángulos? ¿Alguna idea al respecto? Pues si cogemos un triángulo y lo pegamos con el nico dado a la vuelta, eso es un cuadrilátero. ¿Vale? Tenemos coronario de dos triángulos que será el plano. ¿Por qué? Porque cogemos un triángulo, pegamos la vuelta y ya tenemos un cuadrilátero, ahí cerramos con el cuadrilátero. Ya hemos acabado. Por lo tanto, todo triángulo que será el plano. Bien. Ahí tenemos la construcción de la teselaza. Para el siguiente paso necesito la ayuda de este señor. Este señor era Leona Reuler y hizo mucho. Hizo mucho por nosotros. Por los matemáticos en general y los matemáticos en particular. Y entonces, en concreto, él demostró una fórmula que es esa que está ahí tan rara en alemán, supongo, con esas letras tan raras que es esta de aquí, que estoy destacando un poco y que para los que hay menos se agafes de vista los destaco un poco más que esa de ahí. Entonces, esa fórmula lo que me viene a decir es que en cualquier subdivisión del plano, puede ser finita, ¿eh? y tal, con los rasgos que dibujaba ayer Clara, pues cuento el número de caras, el número de aristas y el número de vértices y hago esa complicada operación, cara menos aristas más vértices, cara menos aristas más vértices, y sea como sea, siempre me sale dos. Siempre me sale dos. En el plano, si estuviera un tono, me saldría otro número, si estuviera un doble tono, me saldría otro número, etcétera, etcétera. Pero en el plano, siempre me sale dos. Eso es lo que se llama la característica de W y demás. Usando ese resultado, y esto sí que no lo voy a hacer, pero no es demasiado complicado, no es demasiado complicado, se puede demostrar que ningún polígono, ningún polígono convexo, ¿eh? Ningún polígono convexo de siete más lados puede teselar el plano. Si el polígono no es convexo, ya hemos visto que sí, con las alamandras esas que tenían mucho más de siete lados. Entonces, ningún polígono convexo puede teselar el plano, utilizando la fórmula de Euler. Para los más aquellos de matemáticas, la cosa es dibujar el dual de la teselación, y entonces eso es un grafo, y la valencia de los vértices, el grado de los vértices, el número de distancia, tiene que ser como mucho, tiene que haber alguna vértice que tenga valencia seis o menos, de hecho, menos de seis, porque la media sale un poquito menos de seis. Entonces, pues aquí saldrían todos siete. Todas las valencias salen siete y no valen. Por lo tanto, todos los triángulos teselan, todos los cuadriláteros teselan, ninguno de siete o más teselan. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con cinco o seis? Y esto es un resultado ya muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Y esto se lo preguntaron ya desde la época de Euler, intentaron demostrarlo, y no fue el primer avance, no se hizo hasta 1918, hasta hace justo cien años. Hasta hace justo cien años, en la tesis doctoral de este señor, que debía ser muy impresionante la tesis doctoral de él, porque en medio estaba presidiendo el tribunal, David Hilbert, y Hilbert asustaba. Acababa de dar, bueno, menos de veinte años antes, pues una charla diciendo cuáles eran los problemas más importantes de las matemáticas, y todos los matemáticos del mundo diciendo que sí. Pues entonces dijo, exactamente cuáles son todos los hexágonos que teselan el plan. Todos. Hay tres tipos. No hay que confundir el resultado de Reinhardt, no hay que confundirlo. Dice que hay tres tipos, los que verifican alguna de esas tres condiciones. O sea, la primera de la condición es que esos ángulos ABC, que son consecutivos, sumen 360 grados, y los lados esos que verifican ahí, que están al borde de los lados, sean iguales, es un tipo, el otro tipo y el otro tipo. Puede haber algún tipo de teselación que cumpla más de una de esas condiciones. No son condiciones excluyentes. Pero siempre existe alguna tesela que es de alguno de los tipos y no es de las otras. Y esos son los tres tipos de teselaciones que cubren todo el plano. Alrededor de 1980, Rumbau, uno de los autores del libro, ese que espero de mi departamento, dijo que, bueno, que el resultado este parece correcto, pero que habría que revisarlo y ver cómo es, porque es una demostración de ciento y pico de páginas que todo el mundo se asuste y que nadie le ha dado por revisar de verdad con mucho rigor. Entonces, todo el mundo acepta que el resultado es cierto, pero no estaría mal que se revisara. Bueno, y hasta aquí, básicamente, es casi todo lo que se sabe. Se sabe algo más, pero lo que sí voy a hacer es mandaros un poco de tarea. Y es la siguiente. Nos vamos al caso cico, que, bueno, aquí hay un, perdón, un ejemplo de cada una de las, un ejemplo de cada una de las teselaciones, de esos tres casos, ¿no? Tienen esta forma tan bonita, esto parece muy regular, esto es muy regular, esto es muy regular. No todas ellas teselan de una manera única el plano. Hay algunas que teselan de distintas formas y hay incluso estudios de teselaciones no periódicas y cosas de ese estilo, por eso me lo estoy saltando. Y este es un resultado que es muy oh, muy oh, muy oh. Y, entonces, ya nos vamos a concentrar en el caso cico y la respuesta en el caso cico también es algunos sí y otros no. Algunos pentágonos teselan el plano y otros pentágonos no teselan el plano. Y, entonces, el primer, bueno, vamos a poner esa notación, no es tan importante, pero es porque si alguien tiene curiosidad de ver cómo son los casos. Y voy a llamar las cosas así, a los ángulos con esas letras mayúsculas y a los lados con las letras minúsculas. ¿Por qué? No lo sé, pero la gente que estudia esto siempre estudia, siempre le pone ese tipo de notación, que no es la estándar en otras partes de la matemática. Y, entonces, el propio Reinhard dijo estos cinco tipos de pentágonos teselan el plano. Estos cinco tipos de pentágonos, después comentaré un poco de qué carácter son las, pero son parecidos a las condiciones que él dio con respecto a los hexágonos. De hecho, todas las familias que voy a dar, las condiciones son parecidas. Y, entonces, pues, acerca de lados que son iguales, de ángulos que son iguales y demás. Pero eso fue en su propia tesis doctoral en 1918. Claro, él en su tesis había dicho estos hexágonos teselan el plano y son los únicos que teselan el plano. Y él intentó hacer lo mismo con pentágonos, que parecía más sencillo en principio. Pero la respuesta es que no. Él dio estos cinco teselan, pero no supo hacer nada más. Y esto siguió así durante 50 años, creo recordar, efectivamente hasta el 1968, en el que Kessler dio tres tipos más. Ese seis, siete y ocho. Era también condiciones relativamente parecidas. Veis que hay ahí un ángulo doble y cosas de ese estilo, pero relativamente similares a los anteriores. Y, entonces, aquí intervino una cosa curiosa, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí, que es divulgar. El gran divulgador de las matemáticas, pues, uno de... posiblemente el mayor divulgador de las matemáticas es Martin Gardner. Y a raíz de este resultado, que habían pasado 50 años del resultado anterior, pues Martin Gardner, que no era matemático, por cierto, escribió un artículo en su columna de la investigación y ciencia. Y, entonces, a raíz de la lectura de ese artículo de Martin Gardner, pues vino un tal James y consiguió dar un ejemplo más. El ejemplo es de lo más rebuscado. Porque ahora ya no estamos diciendo que esta arista es igual a esta, sino que es que este trozo de arista más este trozo es igual a este más este, y cosas de ese estilo. Son ya por trozos y parciales y demás. O sea, van a ir bordeles de magnitud más complicado de encontrar que la antena. Y él se lo comentó a Martin Gardner, Martin Gardner lo puso en su columna, causó ciertos revuelos esta columna de divulgación de Martin Gardner, como muchas otras, ¿eh? Como muchas otras. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que, entonces, sucedió, de alguna forma, lo que yo califico como el milagro. El milagro que muchas veces, ahora hace poco también, nos han achecado los matemáticos y no nos olvidemos que los milagros son muy raros, ¿eh? Son muy raros. Pueden ocurrir, pero son muy raros. Y es esta señora. Esta señora era, eh, estamos hablando de 1978, ella nació en 1928, tenía 50 años y su profesión era ama de casa. Era una ama de casa sin ningún tipo de formación matemática. pero era, tenía una cualidad importante. Era curiosa. Era curiosa. Y entonces ella pensó algo que no se debe pensar. Yo este problema puedo hacer que avance. Y se puso a pensar en él. Se puso a pensar en él, desarrolló una anotación que nadie más entendía, hizo una serie de cosas que no se deberían hacer, etcétera, etcétera. Y como ello consiguió demostrar, encontrar cuatro casos más. Fue el mayor avance que se había dado casi en todo el siglo XX desde el resultado de Riegel. Y también algunos de ellos son tremendamente, observe este de aquí, que 2A más C es igual a D igual a E y 2B más C es igual a 360 grados. O sea, realmente complicados los casos, ¿no? Por cierto, la... ¿Qué? Mayoris Rice. Mayoris Rice sigue viva. Está ya muy mayor, ¿eh? ¿Se sabe qué fue lo que pico a esta señora para meterse en eso? Sí, sí, sí. El artículo de Martin Garland. El artículo de Martin Garland. O sea, el artículo, la respuesta de James y todo la... Porque Martin Garland, no sé si lo habéis ido alguna vez en Investigación Ciencia, cuando publicaba el artículo, después comentaba las cosas que venían de sus preguntas anteriores, que lo habían dicho los lectores y demás. Entonces, a raíz del artículo de Martin Garland, que se quedó por el año 75, por ahí, James sacó uno más y toda esa polémica hizo que ella siguiera pensando en esto. Y entonces, bueno, su nombre está plenamente reconocido. Ella ha mantenido una página web porque ya ha aportado muchas más cosas sobre mosaicos. Sus aportaciones se han traducido, digamos, a unas dotaciones estándar, etcétera, etcétera. Y entonces está plenamente reconocida y se sabe que sus resultados son cientos. Y eso fue en 1978. Y eso sin duda. Es el grado que alguien... O sea, porque siempre se dice, y es una esperanza, ¿no? Ya, por desgracia, el último terreno de Fermat se demostró, pero todavía sigue gente demostrando el último terreno de Fermat en diez líneas y nos la mandan de vez en cuando. Mira, esta es una demostración trivial del último terreno de Fermat. No. No lo es, ¿no? Entonces, estos enunciados de matemáticas que son relativamente simples, mucha gente aspira a poder resolverlos. Y que un enunciado sea simple no quiere decir que la resolución lo sea. Y muchas veces hacen falta mucha matemática. Para este no hacía falta una gran formación matemática, pero sí mucho interés, mucha imaginación, inteligencia y esfuerzo. Bueno, en 1985, ¿veis que? Los avances son muy lentos. Se aportó otro caso más. Un caso que yo... Es lo más lógico. Este ángulo mide 24,66, este 110,68, este 69,32, como ya sospechabais todos. Y después, muy recientemente, por eso ha venido de nuevo en la roda, porque es que han empezado a programar ahora ordenadores para intentar conseguir terselaciones pentagonales. Y, efectivamente, han tenido éxito. Han conseguido, con programación de forma muy exoctiva, encontrar más terselaciones pentagonales. Una. Una más. Entonces, en total, tenemos esas 15... ¿Qué? Hombre, más simple que la otra parece, pero bueno, pero la verdad es que sí. O sea, ¿por qué se ha escapado esta y alguien ha llegado a esta? No lo sé. El ordenador ha encontrado esta. Y no corresponde a ninguno de los casos anteriores. No corresponde a ninguno de los casos anteriores. Bueno, aquí vemos un ejemplo de alguna deselación pentagonal, aunque los colores nos engañan un poco, pero todos esos pentagonos son iguales. ¿Eh? Ahí tenéis otra, que parece que va siguiendo caminos. Los colores y los patrones muchas veces engañan, ¿no? Aquí tenéis otra, que parece mucho más desordenada, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí es curioso de todo esto... ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Por qué? Viene lo siguiente. Lo siguiente es... No, me he saltado una. Lo siguiente es... El barbaridad... Me lo he saltado demasiado rápido. Porque esto está abierto todavía. Esto está abierto. Se saben todos los triágonos de Sela, que todos los poderes de Andres de Sela, se saben los hexágonos de Estela, se sabe que esos pentagonos de Sela, pero no se sabe si existe algún otro, o si esos son todos. Entonces, el reto es intentar probar que esos son todos, como mucha gente apuesta, o intentar encontrar a uno. O sea, que es posible que el próximo resultado este sea de alguno de vosotros, 2017, y entonces sí, será cuando pongamos una... ¡Qué barbaridad! Muchas gracias por... Muchas gracias por... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... ¿Alguien tiene... ¿Alguien tiene alguna pregunta? O algo que tenga ganas de contar? ¿O algún ejemplo de... de una tercera afrope de la... Pues empezamos por allí... con pasturas. Eh... Hola. A ver... A mí me gustaría saber si esto es... eh... solamente... y perdón, perdón, solamente... ¿Una coia ha sido matemática? O si esto tiene aplicaciones. Sí, tiene aplicaciones. Eh... Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No, eh... Ciertamente, el... El estudio general de patrones y de los setados y demás, tiene relación con problemas muy complejos de computación, por ejemplo. El problema de la parada o sea, determinar... Si un conjunto de losetas... Eh... Puede losetar el plano, ¿no? Está de alguna forma... Resolver agonítmicamente eso... Está de alguna forma relacionado con problemas computacionales muy complejos. Por poner un ejemplo. Bueno... Pero después, sobre todo... La gran aplicación de todo esto... Es... Eh... La primera aplicación que hubo de todo esto es en cristalografía. Conocer los patrones que existen... Puede servir después para conocer los patrones de difracción de los distintos cristales. Y evidentemente, la mayoría... De hecho, hay pocos... Eh... Compuestos químicos... Que tengan... Eh... Simetría pentagonal. Muy pocos cristales que tengan simetría pentagonal. Pero existen... Existen... Ciertas cosas que se llaman... Los... Seudo cristales. Y... El premio Nobel de 2011, que no recordar, de química... Es por este tipo de aportaciones y de estudios. O sea, que si alguien le da un premio Nobel de... De química... Para algo puede servir, ¿no? Y es para estudios de materiales, estas cosas, puede servir por esto. De todas formas, también hay una pregunta que es la... Una respuesta que es la respuesta real a tu pregunta. Es... No sabemos. La respuesta real es... Eh... Hay un artículo de un físico que se dice la irrazonable efectividad de las matemáticas. O sea, a lo mejor yo te hubiera estado dando una charla sobre... O estábamos dando aquí una charla hace 200 años sobre geometría de Euclides. Y alguien levanta la mano y pregunta, bueno, ¿y esto es un divertimento matemático o sirve para algo? Y la respuesta honesta es, no sirve para nada. Y después, cien años después, viene un tal Albert Einstein y dice, este es, el universo está así, este tiene esa geometría y no hace falta esos resultados y todo esto que hicieron Riemann y demás, pues parece que funciona. Y como tantas otras cosas como eso, o sea, hay multitud de ejemplos, pero multitud de ejemplos de matemáticas que se construyeron por puro divertimento, por el puro afán de saber, por el puro afán de conocer y que al cabo del 100, 200 años han tenido una gran utilidad. Entonces, ¿es solo un divertimento matemático o tiene utilidad? Estás diciendo la misma cosa, casi. Estás diciendo la misma cosa dos veces, la misma frase. Vale, gracias, gracias. Nada. Y ahí también. Gracias. Confesando que yo, de hecho, no tengo ni idea de que estoy aquí porque he pasado por la puerta y he visto gente y digo que es la gente y todo esto. Retomo el título de la charla, que era la de ya del cielo, ¿sí? Y el cielo lo explana. Luego, ¿se complica la cosa o incluso se podrían encontrar soluciones de teselas de vítimos estudiantes que no podían teselar? ¿Qué será? Y gracias por el verbo, lo descubierto, no podrían decir que será el plano, pero sí podrían que ser una superficie curva, como el interior de un globo o un globo. Sí. Bueno, la discusión de si el cielo es plano o no sería otra discusión. La esfera celeste es una esfera, ¿no? O sea, no, porque aquí están los físicos discutiendo si el universo es plano o no y tal y eso. Vale, pero interesantísima pregunta. Incluso me remito al primer ejemplo este, el primer resultado que mencioné, que voy a llegar. A unas teselas que no, que no podrían ver. Es este. Me remito a este. Bueno, es el problema, y ahora ya no estamos hablando de divertimento matemático, sino de una cosa seria de verdad. El fútbol. No, vale. Hacer un balón de fútbol. Hacer un balón de fútbol no se puede con hexágonos. Salid corriendo ahora mismo, id al primer chilo que haya por aquí cerca y buscad un balón de fútbol y veréis que no se puede teselar con hexágonos. El mismo problema que teníamos para polígonos, problemas con hexágonos regulares, ¿eh? El mismo problema que teníamos para polígonos con balados aquí, que no daban los ángulos. La geometría, que acabamos de mencionar también, tiene que ver con algo que acabamos de mencionar. En el caso de la esfera, no da, en los ángulos internos de los hexágonos no dan suficiente en la esfera. Hay una en, sobre ese, se superpondrían. Y entonces, si nos fijamos, en los valores clásicos, siempre en cada vértice confluye dos hexágonos y un pentágono. Y el pentágono está para compensar precisamente esos ángulos. Entonces, sí, la teselar, la esfera, teselar el plano hiperbólico, son problemas distintos y también muy estudiados. Y también muy estudiados. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de la estética, Echel, el holandés Echel, el pintor holandés, le dedicó muchos de sus grabados a figuras que no eran de selaciones exactamente del plano, sino eran de otras figuras geométricas porque eran representaciones planas de ellos. Pero sí, que efectivamente los problemas son distintos. Creo que he preguntado algo por ahí. ¿O no? No. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿ha terminado de contestar la pregunta desde que oye? Sí. Bueno, mi pregunta es si con poliedros regulares, aparte del buvo y demás para el lipídeo, ¿Puede haber otro tipo de poliedros regulares que puedan teselar que se puedan apilar hasta el lipídeo de forma ordenada? Bueno, hay mucho, está tetraedro, está el culo, hay otras figuras de tipo de... Bueno, el tetraedro es un tetraedro no regular, ¿no? Para el epípedo, sí. Sí, para el epípedo hay cosas de ese estilo, hay mucho. Pero el problema de teselar el espacio, hay problemas muy interesantes que permanecen todavía abiertos al respecto. El problema relacionado con optimización y demás. De hecho, o sea, uno de los problemas de Hilbert estaba relacionado con esto. Uno de los... de la lista de los 23 problemas de Hilbert era acerca de un problema muy simple de poliedros en R3. Y fue el primero de los problemas de Hilbert que se resolvió. Pero quiere decir que hace 100 años todavía ese problema tan simple no se conocía. Entonces, con respecto a poliedros regulares, yo creo que los únicos que hay son el tetraedro y el cubo. Me parece que no había ninguno más, ¿no os recordáis? Y... pero las deselaciones del espacio son problemas muchísimo más complicados. Ya me lo he dicho desde el punto de vista algebraico, hay 17 grupos cristalográficos del plano y creo que eran 230 o 300 del espacio, se pueden mirar las cifras, ¿eh? No sé si resulta que está conocido y demostró. Creo, de hecho, que se demostró antes que el anterior. Muchas gracias. Se me iba a preguntar, ¿el último tipo de tetraedro que se salvó, que no tienes que dar con algún programa informático, que era usando algoritmos heurísticos, así, digamos, probando? No, bueno, fueron tanto condiciones y demás y no conozco exactamente los detalles del programa, no los conozco. Pero sí que hicieron un trabajo de fuerza bruta grande porque se han tirado muchísimas horas de computación. No sé qué tipo de programa harían para intentar... Bueno, es que existen resultados ahí que te dicen cuándo, a partir de cuándo ya se puede garantizar que esto te será y eso. O sea, en realidad el problema no es un problema tan infinito, es un problema más finito de lo que parece. Lo que pasa es que ya se nos ha escapado un poco de la charla. Por cierto, el señor que está fresquito, ahora después viene otra charla que es de pompas de jabón, lo cual refresca... Bueno, pues nada, yo creo que ya está bien. Había pasado del pobre hombre. ¿Quieres que te pregunte algo más? No. No. Nada, tomalo algo, anda. Y ahora vamos con la superficie y las pompas de jabón y con María Isabel. Sí. ¡Oh, Isabel Fernández! Un aplauso para todos. Volvemos en diez. Siempre hay que decir esto. No, no. No. Debezme. Sí. Pasa. No. ¡No! Te quedo. Amplauso para siempre. ¿Como te quedas? ¡No! ¡No te quedas! Gracias.